Pamela, muchas gracias y muy buenas noches. Le confirma usted que la Secretaría de Salud Federal está dando a conocer que este viernes 3 de julio un total de 17 estados estarán en semáforo rojo y 15... 17 estados estarán en semáforo naranja y 15 en rojo para la semana del 6 al 12 de julio. Los tiene usted en su pantalla, pero aquí también se los leo. Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz y Chiapas pasaron de naranja a rojo. Retrocedemos, regresamos. Mientras que Guerrero, Oaxaca, Morelos e Hidalgo pasaron de rojo a naranja. El semáforo epidemiológico para la semana del 6 al 12 de julio es el siguiente. Ahí van. Los estados en semáforo naranja son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas. Los estados en semáforo rojo son Baja California, Chiapas, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Así las cosas y cuando se regresa de naranja a rojo es que hubo algo que no funcionó bien, que se incrementaron los casos, que hay menos disponibilidad de camas y que es necesario regresar al riesgo total, al riesgo alto del semáforo rojo y de evitar las actividades que se empezaban a realizar o reaperturar con el semáforo naranja. Por eso es importante aplicar las medidas sanitarias, seguir quedándose en casa y guardar la sana distancia. Sabe usted que estando en la vía pública, estando en la calle, es importante utilizar el cubrebocas, es importante también utilizar la careta para cubrirse los ojos, pero importante también guardar metro y medio de distancia entre persona y persona. El estado de Veracruz regresa de semáforo naranja a semáforo rojo.